Señor, abre mi labio Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Entrada en su presencia con aclamaciones Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios Gloria al Padre 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 Pad Amados, Padre Celeste, discuten, los hombres contidos al encuentro de Cristo primogénico. En Cristo, amanece ante tus ojos, y en la bendición adorada, cuando no restaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarla. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su calidad, se absorbe ante la fuerza de las cosas, y en el rejuvenece. Él es quien un gran amigo le fortalece, y hace posible el libro, que ante las maravillas de tus manos, cantar a los juiciosos, de la piedad de la noche al siete y bosca, tu cuerpo misterioso, de la piedad de la gloria, del chico en tu rostro. En día, Padre, llenos sobre el mundo, el rejando de tu hijo, por bendición de tu diestra y tu hijo de todo, de todos los que mueren. Padre, llenos sobre el futuro, Padre, llenos sobre el nombre de Dios, de los juiciosos, y en el rejuven, de todos los que mueren. Despertar, citad y arpa, despertaré a la aurora, misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti, me refugia a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Y como a Dios, al amnísimo, a Dios que hace tanto por mí, desde el cielo me enviara la salvación, como un día a los que os irán contarte, enviara su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, de moradores de hombres, sus dientes son alzas y flechas, su lengua y su espada afilada. Relévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Ante el cielo me arruinan mis pasos, para que suponguera. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía. Amén. 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 Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Es que escucha el pueblo la palabra del Señor, anunciada en las islas remotas. El que dispersó a Israel o reunida, lo guardará como un pasco a su rebaño. Porque el Señor revivió a tanto, y lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones al alcohadecido, apuradas y a los bienes del Señor. Así el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de Oleta siguen acá. Su alma será como un puerto recado, y no volverá a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella de la danza, gozará a los pobres y los tiempos. Convertiré su tristeza en costo, los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes por manclar y sustanciosos, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Y se lesen en el cielo. Grande es el Señor y muy digno de avanzar en la ciudad de nuestro Dios Su monte santo, hermosa, alegría de toda la tierra El monte Sion, pérdice del cielo, ciudad del gran Rey Entre sus calabacios, Dios desfuella como una alcanza Y a los reyes se avivaron para atacarla juntos El monte Sion, pérdice del cielo, y huyeron de su amor y Dios Allí los sacaron de flor y dolores como de pardo Como un viento del desierto que destroza las flores de Tarsis Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos En la ciudad de nuestro Dios, que Dios ha apuntado para siempre Oh Dios, bendicamos tu misericordia en medio de tu templo Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza, que a lo pide la tierra Tu diestra saliera de justicia, el monte Sion se alegrá La ciudad de Tecuna se goza con tu dulce herencia Da la vuelta en torno a Sion, con patos sus correones Fijaos en sus maluantes, observad sus malación Para poder decirle a la próxima generación Este es el Señor nuestro Dios Rey nos guiamos siempre y jamás Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Oh, gloria en prisión y siempre Por los siglos de los siglos Amén Grande es el Señor Incluido en el alabanza En la ciudad de nuestro Dios Del profeta Isaías Así dice el Señor El cielo es mi trono Y la tierra El estrado de mis pies ¿Qué templo podrán construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos Todo es mío Lo dice el Señor En ese pondré mis ojos En el humilde y el abatido Que se estremece Ante mis palabras Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Guardaré tus leyes Respóndeme Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo En el cuerpo de todo corazón Respóndeme Señor Silvamos al Señor Con santidad Y nos librará de la mano De nuestros enemigos Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Guadalupea Cienes del cielo una hermosa mañana Laguada lutana, laguada lutana Laguada lutana vamos al que ella Laguada lutana, laguada lutana Laguada lutana vamos al que ella ¡Suscríbete al canal! 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 De La carta a los hebreos De la carta a los hebreos Hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy No endurezcan su corazón como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque me han visto mis obras durante cuarenta años Por eso me indigné contra aquella generación y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo Que sea parte del Dios vivo por no creer en él Más bien, anímense mutuamente cada día Mientras dura este hoy Para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado Endurezcan su corazón Pues si nos ha sido dado el participar de Cristo Esa condición de que mantengamos hasta el fin Nuestra firmeza inicial Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor Que no seamos sordos a tu voz Señor Que no seamos sordos a tu voz Vengan y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor Que nos hizo Pues Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Él es nuestro pastor Él es nuestro pastor Y nosotros sus ovejas Señor Que no seamos sordos a tu voz Que no seamos sordos Que no seamos sordos a tu voz Señor Que no seamos sordos a tu voz ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Si tú quieres, puedes curarme Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo Si quiero, sana Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho Que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera en lugares solitarios A donde acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Mis amados hermanos y hermanas Del mismo modo que a todos nos cuesta reemprender el ritmo habitual de trabajo Después de un periodo de vacaciones Se diría que también a la liturgia le cuesta dejar atrás La contemplación del misterio De la manifestación del Dios hecho carne Del Dios con nosotros Jesús Dejamos ya atrás el canto de los ángeles a los pastores en Belén Dejamos ya atrás la estrella que guió a los magos llegados de Oriente Para adorar al Dios hecho hombre Y ahora contemplamos ayudados de San Marcos Los dichos y los hechos de Jesús Especialmente los hechos San Marcos insiste mucho en los hechos más que en los dichos Esta primera semana del tiempo ordinario Miren como van sucediendo en este primer capítulo de Marcos Los diversos episodios de curaciones y milagros de Jesús Hoy la de un leproso Sintiendo lástima Dice Marcos extendió Jesús la mano y lo curó La lepra mis hermanos Era la peor enfermedad de su tiempo Nadie podía tocar ni acercarse a los leprosos Jesús si lo hace Como protestando contra las leyes de esta marginación El evangelista presenta por una parte Como Jesús siente compasión de todas las personas que sufren Y por otra Como es el Salvador el que vence todas las manifestaciones del mal Enfermedades, posesiones diabólicas, muerte La salvación de Dios ha llegado a nosotros La situación de los leprosos en tiempos de Jesús Era de lo más miserable Del todo miserable Eran diríamos el ícono de la marginación extrema Y miren como el Señor Jesús Se siente conmovido por esta situación Tan deprimente, tan injusta Si tuviéramos mis hermanos que escoger una palabra Que para definir su situación diríamos Impuro, impuro No se trata solamente de una impureza corporal Sino impureza radical Un ser manchado y contagioso Un apestado peligroso Un paria social Tenía que ser apartado de la comunidad Tenía que evitar todo contacto con los puros Intocable Tenía que gritar su impureza a los cuatro vientos Para que absolutamente nadie se acercara a él Un hombre así impuro y aislado ¿Qué es mis hermanos? Es nada Peor Es una vergüenza Es un aborto La persona se construye Por las relaciones afectuosas Por las relaciones humanas Por la pertenencia y la comunicación Miren, sin esta vivencia La persona se asfixia No sabe de quién es No sabe para quién es No sabe a qué grupo pertenece O a qué comunidad Y además la situación se agrava Posible aún Por el estigma y el sello religioso El leproso era además Un castigado de Dios Un maldito de Dios Un excomulgado del pueblo de Dios Y miren mis amados hermanos y hermanas Así se radicalizaba las opiniones y las relaciones O las ausencias de relaciones con él Se endurecían los sentimientos de menosprecio y de rechazo No había lugar a compasión Pues era un rechazado de Dios Los sacerdotes mismos en su nombre Declaraban al leproso impuro Y le expulsaban del campamento del pueblo de Dios Mis amados hermanos y hermanas Es vergonzoso saber que todavía en el siglo XXI Hay millones de leprosos Aunque su situación no sea la misma que en tiempos de Jesús Ni siquiera la misma en tiempo del beato padre Damián Recuerdo siendo seminarista nos leían Ese hermoso libro La isla de Molocay Caray como se nos quedó grabada Aquellas escenas terribles Y ahí está el apóstol El padre Damián Atendiendo, besando las llagas De aquellos leprosos Como tantas veces lo hizo la Santa Teresa de Calcuta Vergonzoso en este siglo XXI Siglo III Hermanos Vergonzoso porque sabemos Sabemos que hay medicina Sabemos que consiste esta enfermedad Tenemos la medicina y los medios para curarla Pero los leprosos ya no son impuros Ni malditos ni de los hombres Y mucho menos de Dios Al contrario mis amados hermanos Desde nuestro Señor Jesucristo Los leprosos entran en la lista de los preferidos De Jesús Hay otro tipo de lepras Más difíciles de curar En este tercer milenio Ahí están todos los leprosos sociales Y psicológicos Todo el mundo de los marginados Y excluidos Y los fracasados Y los deficientes Los infectados del SIDA O las prostitutas Los farmacodependientes Las personas en situación de calle Estos leprosos del tercer milenio Los migrantes también No los olvidemos No viven en cuevas No Ni viven separados Viven en las calles En nuestras calles En las zonas periféricas De las grandes ciudades Aquí alrededor de la basílica Cuántos 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 marginados Cuánta gente en situación de calle Hermanos Tienen necesidad de que les tendamos la mano Ahora los nuevos leprosos Viven en casas para inmigrantes En albergues En las cárceles En las clínicas mentales En aldeas olvidadas En guetos de miseria Y reductos marginales Los que de una manera u otra Sienten rechazo social Ahí están ¿Y qué hacemos? Levantamos muros entre ellos y nosotros Hoy se habla mucho, mucho De la construcción de un muro Indignante Entre México Y Estados Unidos Hermanos Si la situación es difícil ¿Qué hacemos nosotros Ante estos Leprosos del tercer milenio? A lo mejor los compadecemos Pero paternalísticamente Mirándolos con menos precio Menos valor Los señalamos con el dedo Porque No son como nosotros Miren Hermanos Que escena la que hemos contemplado El leproso se acercó a Jesús Estaba prohibido Pero Él se acercó Otros gritaron Desde lejos Pero Este se acercó Y se puso de rodillas Y empezó a suplicarle Repetía una oración Muy bonita Señor Si quieres Si quieres Puedes sanarme Puedes limpiarme Miren mis hermanos Supone El humilde reconocimiento De su situación Lamentable Pero supone Especialmente Mucha fe Mucha fe Puedes hacerlo No hace falta Siquiera Que me toques Ni siquiera Hace falta Que Que hagas Cosas O digas algo O reces bonito O que tengas Que lavar Que tenga que lavarme Siete veces En el Jordán O hacer ofrendas En el templo Basta Solamente Que quieras Basta Solamente Que lo Quieras Que fe Mis hermanos Que fe La de este Hombre Leproso Y Jesús Jesús sintió Lástima Los milagros De Jesús O son arrancados Por la fe O son robados A la compasión O a las dos cosas Mis hermanos Cuando hablamos Cuando hablamos De la compasión De Jesús Tocamos Ya sabemos El misterio Más hondo Del corazón De Cristo Diríamos Es el núcleo Más íntimo Desde el que Jesús actúa Todas las realidades Del amor De Dios En su corazón Jesús Ve al leproso Lo escucha No lo juzga Lo toca La misericordia Antes que el juicio Extendió la mano Y le tocó Diciendo Quiero Quiero Mis amados hermanos Este toque De Jesús Vale por todo Un programa Cansado De hacer Programas Y proyectos Falta esto Concretito En nuestra vida Mis hermanos Miren Como significa La superación De todas las barreras Excluyentes Ya nadie Puede ser Considerado Impuro Significa Cercanía Significa Empatía Ese toque Va ungido En amor Significa Transmisión De salud Significa Transmisión De gracia Miren Cuando Jesús Dijo Quiero No solo Da una respuesta Afirmativa A las súplicas Del enfermo Sino que está Transmitiendo Acogida Está transmitiendo Amor Es como si le dijera Te quiero Te acepto Te doy Lo mejor Que tengo Te amo Ya no Será un maldito De Dios Sino un hijo Querido Amado De Dios Jesús Mis amados Hermanos Y hermanas No solo Curó al leproso Sino que enviará Sus discípulos A curarlos Recordemos Recordemos Cuando el bautista Desde la cárcel Le pide señales De su mesianismo Miren Le detalla Vayan y díganle A Juan Los ciegos ven Los leprosos Quedan limpios Se anuncia A los pobres La buena noticia Del evangelio Mis amados Hermanos Y hermanas Nosotros Somos discípulos De Jesús Y él nos sigue Enviando A curar Leprosos Debemos Prolongar Los sentimientos Y las palabras Y los gestos De Jesús No nos hagamos Sordos A la voz De Dios Hoy nos insiste También el Señor No nos hagamos Sordos Pidámosle Que nos dé Oídos De discípulo No nos hagamos Ciegos En nuestro camino En nuestro paso Encontramos A tantos hermanos Nuestros Que necesitan De nosotros Y más En este 2017 Tan difícil Tan complicado Tan cuesta arriba Que lo vemos Mis amados hermanos Tenemos que prolongar Los sentimientos Las palabras Y los gestos De Jesús Como dice el Papa Francisco Aplicar Realizar La revolución De la ternura La revolución Y para ello Cita precisamente A la Señora del Cielo Que está aquí Con nosotros Este rostro Tierno Dulce Misericordioso Tiene que movernos A ser también Tiernos Compasivos La comprensión La ternura Debe ser nuestra fuerza Nuestro secreto Mis hermanos Y una fuerza decisiva Una iglesia Una iglesia Que no sea Samaritana No puede ser cristiana No No podemos marginar La pastoral Sociocaritativa Mis hermanos No nos podemos Limitar A estudiar Y denunciar Casos de marginación Debemos Debemos hacer palpable El toque De Jesús Y nosotros diríamos El toque De nuestra morenita Del Tepeyac Hemos de tocar Las llagas Del mundo De nuestro México De nuestra América Miren El objetivo De nuestra pastoral Sociocaritativa En esta Basílica Es precisamente Oír Y remediar Las quejas Penas Y lamentos De los más pobres Y necesitados Provocando En los fieles Y peregrinos El testimonio De solidaridad Que brota Del mensaje Guadalupano La señora Nos lo dice Bien claro Porque allí Estaré Siempre dispuesta Aquí En este santo lugar A escuchar Su llanto Su tristeza Para purificar Para curar Todas sus diferentes Miserias Sus penas Sus dolores Nada más Propio Mis hermanos De una madre Que escuchar llantos Curar miserias Penas Y dolores Ahí está El secreto El por qué Vienen millones Miles y millones De peregrinos A esta casita Sagrada Tenemos una gran Intercesora Ante el que Es nuestra salud Nuestro camino Verdad y vida Una de las estrategias De la pastoral Sociocaritativa De esta basílica Es precisamente Impulsar el espíritu De cercanía De los agentes De pastoral Y de todo Y de todo el personal Que labora En esta basílica Para atender Amable Y solidariamente A los peregrinos En particular A los más pobres A los más Necesitados Ese es nuestro reto Fortuosa Personalizada Con el necesitado Podemos tocar A leproso Con nuestra ayuda Material O con nuestra ayuda Espiritual Incluso Mis hermanos Podemos tocar A los que están Lejos O a través De misioneros Organizaciones De caridad A lo mejor Mis hermanos Hemos sentido Alguna vez Un toque de gracia Una palabra De amistad Quiero Quiero Queda limpio Seguro que alguien Te ha curado Alguna vez Con su cercanía Con su ayuda Con su afecto Con su cariño Alabado sea Jesucristo Nos ponemos De pie Hagamos Nuestra oración Oremos Confiadamente Y pidámosle A nuestro Padre Dios Por el bien De todos Los hombres Después De cada Petición Respondamos Diciendo Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Todos Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Por las vocaciones En la iglesia Para que Dios Las multiplique Y fortalezca El propósito De los que Se han consagrado A su servicio Oremos Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Por nuestra Nación Para que El Señor Le dé Prosperidad Y dirija Los pensamientos Y acciones De sus gobernantes Oremos Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Por los novios Para que Dios Les dé Espíritu De reflexión Y abra Un camino En la vida De los jóvenes A un Indecisos De su vocación Oremos Que tu Santa Madre Por los esposos De nuestra Comunidad Para que el Señor Los conserven La concordia Y el amor Oremos Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Para que En las acciones De este día Busquemos más El bien De nuestros hermanos Que nuestro propio Provecho Oremos Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Por nuestros Hermanos Peregrinos De la Parroquia De Santa María Tecuánulco Oremos Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Por los años De vida Que Dios Le ha dado A Patricia Rodríguez Por la salud Y la fortaleza De Luz Monroy Oremos Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Señor Fuente De todo Bien Escucha Nuestras Súplicas Y concédenos Con amor Lo que te Hemos pedido Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Presentamos Padre Vivo Ofrenda De Gratitud Caminamos Dando Gracias Hasta llegar A Aguardar Presentamos Pan Divino Con Frenta De Gratitud Abrilamos Dando Gracias Hasta llegar A Tualdad Por Amor Y Esperanza Y Alegría De Vivir Recibenos Señor humillados y contritos, y acepta con agrado en sacrificio que estamos celebrando. Recibenos Señor humillados y contritos, y acepta con agrado en sacrificio que estamos celebrando. Pronto se convertirá en el cuerpo y en la sangre, o en el amor y de paz. Recibenos Señor humillados y contritos, y acepta con agrado en sacrificio que estamos celebrando. Recibenos Señor humillados y contritos, y acepta con agrado en sacrificio que estamos celebrando. Recibenos Señor humillados y contritos, y acepta con agrado en sacrificio que estamos celebrando. Recibenos Señor humillados y contritos, y acepta con agrado en sacrificio que estamos celebrando. Recibenos Señor humillados y contritos, y acepta con agrado en sacrificio que estamos celebrando. Oremos hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así conviertas para nuestro bien en comida y bebida de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en su deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque... Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Corre Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de gozo porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Víbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejó, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Él nos responde a todos los siglos de paz. En los que os phonemos del tiempo, todos los siglos de paz. que evitas el pecado del mundo. El miedo de nosotros, que no te han enviado, que evitas el pecado del mundo. Mis hermanos, este es Jesús, quien nos pide hoy, como Él, tener entrañas de misericordia para con los más necesitados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Que descansa de nuestra alegría, madre y ansiadora, llevadnos al Señor. La misericordia y el más santo amor. Dejad a tus hijos por tu mediación. Amén, Padre, amén, Guadalupe, que descansa de nuestra alegría. Madre y ansiadora, llevadnos al Señor. Amén. 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 tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves mis hermanos, llevaremos a Jesús Eucaristía a su capilla. Ahí estará expuesto para la adoración de todos nosotros. Ojalá que busquemos un momento para estar en intimidad con el Señor. Para agradecerle cuánto hace por nosotros, cuánto se ha entregado por nosotros hasta derramar la última gota de su sangre y purificarnos de nuestras lepras. Hasta volverse en trozo de pan para alimentarnos y saciarnos y fortalecernos espiritualmente. Cuando Jesús pase por donde ustedes se encuentran, les exhorto a que se arrodillen y adoren este gran sacramento con un corazón agradecido. ¡Gracias! 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 A la patria la unión, a ese Padre y gozosos cantemos, en el cuñado con fe su ventón, en el cuñado con fe su ventón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere, lo quiera, triunfante su ley. Que impere, lo quiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Que impere, lo quiera, triunfante su ley.